¡Gracias! ¡Gracias! Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia Y lo que ya hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Con la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer De corazón te digo no pierdas más el tiempo Pensando en que de nuevo te vuelva yo a querer Que de rodillas hice ante Dios un juramento De no creer más nunca en ninguna mujer Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia Y lo que ya hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Con la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Tienes el alma negra, no creo en tu querer Tienes el alma negra, no creo en tu querer